Entonces, con lo que han visto del video ya y recordaron el concepto de fuerza electromotriz, vamos a entrar a ver lo que es la ley de Faraday, que es la otra ley para electromagnetismo. Vamos a ver entonces nosotros, esa temática, primero alguna fenomenología, o sea, la observación de algunos experimentos. De ahí lo que es el flujo magnético, lo que vamos a hacer es recordar, porque eso ya nosotros lo vimos en el capítulo anterior, y luego vamos a ver propiamente lo que es la ley de Faraday. Lo que se observaba, lo que se llegó a observar era que si ustedes introducían un imán dentro de una bobina, y el imán se movía dentro de la bobina, entonces se generaba una corriente en la bobina. Es decir, se detectaba una fuerza electromotriz en las terminales de la bobina que se podía medir con un voltímetro, con un endalvanómetro, con un multímetro. Fíjense bien, no había nada, ningún campo eléctrico, ningún campo eléctrico que fuera capaz de de generar esa corriente, sino que simplemente el movimiento relativo del imán respecto a la bobina era capaz de generar esa fuerza electromotriz. Por eso fue que a esa fuerza electromotriz se le llamó FEM, Fuerza Electromotriz FEM, inducida, porque no era producida por un generador, no era producida por una batería ni por un termopar, simplemente era producida por el movimiento del imán respecto a la bobina. Por eso se llama FEM, inducida. Ese fue un gran descubrimiento, porque como pueden ver ustedes, un fenómeno que era originalmente simplemente magnético daba lugar a la existencia de un fenómeno eléctrico. Y ese fue, digamos, el inicio de cuando se comenzó a sospechar de que la electricidad y el magnetismo eran la misma cosa, eran efectos que pertenecían al mismo tipo de fenómeno, era un mismo tipo de fuerza la que generaba estos fenómenos. Entonces, ese fue un experimento, digamos, muy valioso. Se encontró que varias condiciones para que se detectara la FEM inducida. Era necesario cambiar la ubicación de la bobina o del imán. O sea, se podía mover la bobina, reorientarla o trasladarla. Cualquier cambio que se originara moviendo la bobina o reorientándola, producía una FEM inducida. Pero, ¿cuál era el hecho? Realmente, lo que ocurría, lo que ocurre es que al mover la bobina, al reorientarla, ustedes pueden ver que las líneas de flujo de campo magnético producido por el imán se ven modificadas. La cantidad de líneas por unidad de área que pasan por la bobina cambia cuando ustedes la reorientan. Eso nos da lugar a una sospecha. Que la fuerza electromotriz inducida, o sea, la FEM inducida, realmente es producida por un cambio de flujo. Por un cambio de flujo. O sea, está cambiando, que realmente está cambiando el flujo. Y el sistema reacciona como una especie de homeostasis para tratar de mantener el flujo constante y genera una FEM en sí mismo para poder contrarrestar ese cambio de flujo que se está originando por el movimiento. Entonces, bueno, amerita que recordemos el concepto de flujo. No me voy a detener. Eso ya nosotros lo vimos con suficiente calma en la clase pasada. El flujo se define como el campo por el área cuando el campo es el mismo en todo el área o se define como una integral cuando el campo no es lo mismo en todo el área. El flujo magnético. El flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada era cero. Que era la ley de, ¿se acuerdan? La ley de Gauss para magnetismo. Y entonces hoy sí vamos a entrar a la ley de Faraday. Ya recordando lo que es el flujo. La ley de Faraday lo que nos dice es que la FEM inducida en un circuito es proporcional, es mejor dicho, igual al negativo de la derivada de phi con respecto al tiempo. Es decir, es el negativo de la derivada con respecto al tiempo de la integral de B punto D de A. O sea, acá tenemos esta integral y entonces en esa derivada pueden variar dos cosas. Puede variar el campo magnético o puede variar el área. Cualquiera de las dos cosas que varíe hacen variar el flujo y por lo tanto se va a generar una FEM inducida. El signo menos lo vamos a explicar después. Hay un principio que se llama el principio de, el principio de Lenz, la ley de Lenz, que es la que explica esa situación. ¿Verdad? ¿Por qué aparece ese signo menos ahí en la ley de Faraday? ¿Por qué es el negativo del flujo esta FEM inducida? ¿Ok? La ley de Lenz lo va a explicar satisfactoriamente y van a ver ustedes qué interesante es eso. Entonces, que quede claro entonces que el flujo puede variar por dos razones. Puede variar por el cambio en el campo o por el cambio en el en el área. Cualquiera de las dos. ¿Verdad? Entonces es importante eso. Ok. La ley de Lenz es la que le pone el signo menos a ese a esa FEM inducida. Ustedes yo creo que todos ustedes ya pasaron química analítica. En química analítica uno estudia un principio que se llama el principio de Le Chatelier que lo que le dicen es que que el sistema reacciona en la en la reacción química reacciona de tal forma que se opone a los cambios. Si por ejemplo se están generando más reactivos que productos entonces favorece la dirección de la reacción en el sentido de compensar ese cambio de oponerse a ese cambio externo. Pues la ley de Lenz es exactamente lo mismo. Es una reacción a los cambios externos. Entonces la ley de Lenz dice que el flujo que produce o sea el perdón que el que el cambio que produce la FEM inducida es tal que el campo que ella misma produce que aquí lo tenemos como B inducido ese cambio es tal que se opone al cambio que está generando la FEM. Si por ejemplo hay un cambio en el campo se están modificando el campo el campo magnético por ejemplo haciéndolo cambiar con el tiempo haciéndolo más intenso menos intenso más intenso entonces el sistema establece una FEM acá una corriente una FEM que va a generar un campo magnético que se opone a ese cambio. si B por ejemplo crece en esta dirección entonces la FEM va a ser tal que crezca para abajo que se genere un campo para abajo para oponerse a ese cambio entonces miren pongan el pulgar ahí donde está lo morado pongan el pulgar y van a ver entonces que la corriente genera un campo hacia abajo entonces la FEM inducida es tal que genera esa corriente para generar un campo hacia abajo que se opone a ese aumento al campo hacia arriba ¿qué pasaría si en vez de crecer B el B externo disminuiría entonces disminuiría el flujo entonces la FEM inducida sería para arriba para compensar esa disminución y la corriente inducida y la FEM inducida serían en sentido contrario al que se muestra acá esa es la ley de Lenz exactamente lo mismo que pasa con el principio de la Echatellía solo que aquí no hablamos de reactivos y productos verdad ni de presión ni de temperatura la cual ocurre en la reacción sino que hablamos de corriente eléctrica y de fuerza electromotriz doy 10 minutos para 10 segundos para reflexión de esto y si tienen alguna acotación por favor tomen el micrófono y discutamos sobre el tema este concepto es muy importante muy bien entonces asumo que se comprendió y que por tal razón se entiende por qué va ese signo menos en la ley de Faraday hay muchos sistemas en el cual se puede apreciar el se puede apreciar el 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 efecto de la ley de Faraday o sea la fe inducida por ejemplo uno de ellos es una espira que gira en presencia de un campo magnético ese es el principio básico del alternador de un 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 al girar con una velocidad angular w0 la espira está cambiando continuamente el flujo desde un valor 0 a cuando está paralela a la espira hasta un valor máximo cuando está perpendicular al campo magnético entonces eso hace digamos que se genere una fe inducida en el alternador en la espira ese es el principio del alternador precisamente que está cambiando el valor del flujo y está cambiando el valor de la fe inducida porque está cambiando permanentemente el flujo magnético ya que la cantidad de líneas que atraviesan el área de la espira es variable esto se puede ver en esta gráfica en la cual la espira va desde o sea desde que está orientada de esta manera ¿verdad? donde el flujo es máximo el flujo es máximo acá ¿verdad? entonces el flujo va el flujo es máximo aquí luego el flujo acá va disminuyendo hasta que es digamos hasta que el flujo disminuye ¿verdad? y entonces el flujo alcanza su valor más negativo acá cuando está orientado así se orientó completamente ok, aquí instantáneamente es ese cero pero comienza a disminuir a volverse más negativo ¿verdad? instantáneamente luego comienza a ser más negativo más negativo hasta que otra vez se hace cero comienza otra vez el flujo a aumentar positivamente se hace cero y está en ese ciclo cambiante entonces esa variación del flujo va generando una una fuerza electromotriz que también es variante con el tiempo también esa fuerza electromotriz es variante con el tiempo y eso va a generar una corriente alterna por eso se llama alternador al aparato que tienen los carros que funciona de esa manera a pura rotación miren que no hay necesidad de cambiar el campo magnético el campo magnético lo produce una bobina y ese campo magnético es el mismo es uniforme es constante lo que está variando es el flujo porque como la espira la espira está la espira está rotando está cambiando el flujo y por lo tanto generando una fuerza electromotriz que varía con el tiempo bueno no está más que decir ¿verdad? lo que dije anteriormente que la ley de Faraday fue clave en el desarrollo de la teoría electromagnética ¿verdad? es increíble así históricamente como una persona que no tuvo escolaridad básica que venía de ser un pastor de reballo de ovejas y que luego trabajó como trabajó como como ayudante de imprenta logró generar semejante tan enorme tan enorme descubrimiento que pueden ustedes ver las implicaciones que ahora tiene eso ¿verdad? luego les voy a contar la anécdota de la vida de de Miguel Faraday para que conozcan un poquito de su historia también dejo ahorita como me queda un par de minutos dejo para que ustedes quieran comentar algo si desean como ahorita realmente comenzamos un poco tarde voy a voy a a reconectarme inmediatamente para que estén listos y vamos a tener un pequeño descanso después que terminemos la siguiente de la siguiente etapa bueno me voy a desconectar y luego luego en un minuto estoy otra vez con ustedes y y y y y y y